Desde la fecha 1, pasando por Alixcov y los demás partidos, algo que se le ha criticado constantemente al técnico brasileño son los cambios que hace durante este mismo encuentro. Nuestro compañero César Caballero se encuentra con nosotros con la información. ¿Qué pasó, César? ¿En qué momento le dio apendicitis al técnico de las Águilas de la América? ¿Y cómo está? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en este inicio de Semana de Clásico. Afortunadamente está bien. Andrés Yardiné ya está en un proceso de recuperación. Todavía se encuentra en el hospital, pero ya en las próximas horas va a abandonar este sitio y estará en su casa descansando y recuperándose de cara a lo que será este clásico del fútbol mexicano. Lo que nos han dicho es que el profe se sintió mal en la madrugada. No sé si algo que le cayó mal, no sé si el coraje de que no le trajeron un central, pero el caso es que se puso mal en la madrugada y entonces fue de inmediato al hospital. Decidieron hacer este proceso quirúrgico y afortunadamente todo salió bien. La cirugía fue un éxito y ya nada más es cuestión de que Andrés comience a recuperarse. Está en duda para el duelo del próximo fin de semana. Es muy probable que no lo veamos en el banco de los suplentes. Si es que se confirma su ausencia, seguramente su auxiliar número uno, el señor Paulo Víctor Rodríguez, será el encargado de ser el jefe máximo del banquillo americanista en el clásico del fútbol mexicano. También lo que nos han dicho es que Yardiné ya no va a salir en todas las actividades previas que se tenían programadas en conjunto con el cuadro de Chivas, que iba a ser una conferencia de prensa el próximo viernes junto con Belko Paunovic. Eso ya no va a estar Andrés Yardiné programado. Van a buscar quién es el que salga en su lugar. Van a tratar de darle descanso en los próximos días para ver si está listo para el siguiente sábado. Y de no ser así, seguramente veremos a su auxiliar trabajando como director técnico fijo en ese momento para el clásico del fútbol mexicano. César, ¿no recuerdas el nombre del auxiliar del señor Andrés Yardiné, por favor? Claro que sí, se llama Paulo Víctor Rodríguez. Es un auxiliar que llegó precedente del fútbol brasileño para este torneo para trabajar al lado de Andrés Yardiné, recordando que dejó a Gustavo Leal como el encargado del conjunto de San Luis. Un tipo que es buena persona, lo hemos visto trabajar en la cancha con los jugadores. Hoy estuvo al frente del entrenamiento, un estilo muy parecido al de Andrés Yardiné, tipo intenso, tipo que le gusta marcar mucho la pauta como entrenador a la hora de estar en la cancha de entrenamiento. Entonces, me imagino no se sentiría tanto el cambio, pero por supuesto, siempre es importante que tu técnico, el estelar, esté en el banquillo ahí dirigiendo las cosas. ¿Qué se estaría perfilando para el partido contra el Guadalajara? ¿Para Fidalgo iría de arranque el hombre que se hizo expulsar en la liguilla anterior y por lo cual América perdió? Mira, es temprano en la semana para hablar de ese tema. También hay que tomar en cuenta que la América en este momento no tiene a siete futbolistas que están concentrados con las diferentes selecciones mexicana, paraguaya, chilena, que están disputando la eliminatoria mundialista rumbo a 2026. Entonces, no pueden trabajar, digamos, un esquema táctico hasta el próximo jueves, cuando ya estén todos los futbolistas presentes en el nido de Coapa y, por supuesto, también a reserva de ver cómo regresan físicamente después de la diferente actividad que van a tener en esta fecha FIFA. Lo más probable es que sí veamos a Álvaro Fidalgo. Es un tipo que le gusta muchísimo a André Yardine. Es un tipo que se ha ganado un lugar en el once inicial del estratega brasileño. No habría razón para cambiarlo en este momento. Vamos a ver si Fidalgo puede de alguna manera lavar su imagen después de lo que fue el clásico del fútbol mexicano contra Chivas. en el duelo de las semifinales. Lo que es una buena noticia es que Henry Martín regresó hoy al entrenamiento al 100% con el resto de sus compañeros. Si no hay ningún contratiempo, va a estar presente en la convocatoria para el fin de semana. Mientras que Néstor Araujo también ya comenzó a trabajar con el resto de la plantilla luego de superar un problema en la rodilla derecha. El zaguero tiene un mes de ausencia del conjunto americanista. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días y será entre jueves y viernes cuando se defina si es que está para, por lo menos, ir al banquillo de los suplentes. Por último, César, ¿cómo está la situación con el refuerzo del central de Racing? Porque hasta donde teníamos entendido, por la irresponsabilidad de Independiente y en un acto ítalo-padrinesco propio de la cultura futbolística del balompié argentino, no del pueblo. La cultura ítalo-padrinesca del fútbol argentino habían bloqueado al América. Pero entonces, ¿cómo va a estar la negociación? ¿Es directa? ¿Es triangulada con algún equipo de Venezuela, de Ecuador, de Puerto Rico? ¿Cómo sería esto? Mira, lo que me han dicho es que el tema de Gonzalo Piovi está prácticamente frío, está ya prácticamente caído. El conjunto de Racing te lo quería vender como si fuera Alessandro Nesta. Cuando su valor en el mercado es menor, América puso en la mesa una oferta que no satisface las pretensiones económicas del cuadro de Avellaneda y esta situación está ya muy lejos de que se pueda llevar a cabo. Incluso hoy, el 12 de septiembre, te puedo decir que lo más probable es que el América se quede ya como está, que ya no llegue ningún refuerzo más al conjunto americanista. Se la van a jugar con lo que ya tienen en defensa. Vamos a ver si hay algún movimiento de último minuto, algo que pudiera pasar el 13 de septiembre, que es la fecha límite, pero la verdad es que sería una verdadera sorpresa que esto pudiera ocurrir. Hoy está la situación más cercana a que la plantilla se quede como está, a que llegue todavía un jugador más a reforzar la zona baja del conjunto azul crema. Perfecto, César. El mejor, nuestro compañero César Caballero, con la información de las Águilas del América. Jared Borghetti, buenas tardes. ¿Afecta o no afecta que esté Yardín en el Clásico? Sí, claro. Sí. Tiene que afectar. Es un técnico como cualquier equipo que es necesario que esté ahí. Es la figura principal y claro que... ¿Es la figura principal el técnico? Sí, o no es la figura principal del equipo. ¿Los jugadores? No, los jugadores son los que actúan, pero... ¿No me enseñaste que los jugadores van por arriba del técnico? Eso me lo has enseñado tú. Ah, caray, cuando te lo enseñé yo. Bueno, son los que juegan, ¿no? Al final de cuentas. No, son los que juegan, pero el que prepara el partido, quien decide quién juega y quien decide quién entra y quién sale, es el técnico, no los jugadores. Bueno, dicen que la América del 84 serían los jugadores, ¿verdad? Entre otras cosas. Dicen, dicen. A los del zurdo López también. Pero sí creo que es importante la figura de un técnico en el área técnica. Sería su primer clásico. Sí. Y no va a estar. No va a estar. Pero bueno, me imagino que de cierta manera estará en su casa por televisión viendo el partido y mandará sus apuntes a quien esté en la banca, ¿no? Bien. No creo que las vaya a tomar las decisiones el que vaya a estar ahí. Ponme a don Jorge Alberto a cuadro, por favor, si eres tan amable. Gracias. Esta es la sonrisa de don Jorge Alberto. Esa es la felicidad. Hoy viene peinado diferente, ¿eh? Hoy viene peinado diferente, o sea, sí. Nos tuvimos que sacar juntos los dos, ¿no? Y todo. Cometazo. Cometazo. Además viene como baby pump. No, iba a decir a lo peñanito, pero no. Qué bueno que no. Qué bueno que no. Esto te tiene muy feliz. Esto te tiene muy contento. No, y no me gustó cómo abrió usted el programa. Abrazo para Rafa, abrazo para Jaret también. ¿Cómo puedes decir que cuando alguien lo operan sean buenas noticias? No cuando lo operan, de que no va a estar. No, no, no. Pero no puedes decir que son buenas noticias estas. Son malas noticias. ¿Sabes por qué? Es que ya va a tener salud. Son malas noticias. No. Al alegrarme de que no lo operaran. No, no te puedes burlar de que alguien lo opere. No, no me burlé. No, al contrario. Pero me alegro que lo hayan operado. Porque si no lo operan, se muere de una infección. No, no, no. Pues claro. Usted dijo. Bien, por Dios. Pues sí. Son buenas noticias. Claro que lo operaron. No son buenas noticias por ningún lado. Pero es mejor que no esté. Primero, porque como dice Jared, falta el director técnico. Es mejor que no esté. La figura del cuerpo técnico de la América no va a estar. ¿Qué ha hecho bien? Dime una cosa. Que ha hecho algunas cosas bien. Lo operaron. Ajá. ¿Qué ha hecho bien, Yardín? Es un problema de salud. Ajá. No podemos burlarlo. Qué bueno que lo atendió. De un problema de salud. Uno tiene que ponerse feliz cuando operan a nadie porque lo atienden. Nadie puede estar contento porque te falte la cabeza de director técnico. ¿Cómo? No sabe manejar los partidos, Pietra. No venías aquí a burlarte. Esa es tu perspectiva. No venías a burlarte el partido de Cruz Azul. Eso es distinto. Por la expulsión. Ah. Por la expulsión de Charlie. Porque le estaban poniendo un baile. ¿Por qué le estaban poniendo un baile? No lo sé, pero le estaban poniendo un baile. Claro que lo sabe usted. Ahora, si es una realidad que el líder del campeonato es el Atlético de San Luis. Se agregaron algunos jugadores, pero es toda la base que ha tenido Yardine. Que sí, el torneo pasado los logró meter a la liga. Pero Gustavo Leal está haciendo un gran trabajo. Qué bueno que César Caballero dijo algo. Qué bueno que se quedó como auxiliar en el Atlético de San Luis. Pero no podemos alegrarnos de que Yardine no esté en la banca nadie. Es mejor. Es mejor. Podrá ser mejor para una estrategia del Guadalajara. No sabe manejar los partidos. No, bueno. Bueno, pues sí. Es que no vas a entender nunca. Ahí te va un argumento. A mí no me gustó que te dijeras buenas noticias. No, ahí te va un argumento. ¿Por qué casi la mitad de los goles en contra de la América vienen después del minuto 80? Porque no sabe cerrar. ¿Qué hemos criticado acá desde la fecha 1? Los cambios, entre otras cosas. Hoy su auxiliar está líder del fútbol mexicano, el señor Leal. A decir que son buenas noticias que lo operaron. Que mañana viene, por lo que tengo entendido, aquí con nosotros. Y qué bueno que lo operaron. Porque era peor que se muriera ahí, que se regara todo el apéndice. ¿Le ha dado usted el apendicitis? No, pero mejor hubiera dicho que no tuviera nada. ¿De tus 4,800 operaciones te ha dado apendicitis? No, nunca. Qué bueno, bendito. Gracias a Dios. ¿Es mejor que no esté? ¿Que no esté? Yardine. No, no, ¿por qué? ¿No sabe manejar los partidos? No, no, no. ¿No lo sabe manejar? No, no, digo, la verdad, pongo por encima de todo la responsabilidad de los jugadores dentro de la cancha. Porque han cometido algunos errores defensivos que no es el principal responsable. Como Fidal. Ahora que busque o intente corregirlo, pero ha sido una inestabilidad de América desde que estaba Solari. O sea, tenía... ¿Tú cómo apoyabas a Solari? ¿Porque venía del Real Madrid? Pero yo en la vida lo apoyé para nada. Al sur de Ortiz y no me gustaba cómo jugaba en América con Solari. Aparte, lo hemos platicado al aire infinidad de veces. Y a ti te lo he dicho cantidad de veces. ¿Sabes cuál es mi idea? Que los jugadores son los responsables por errores. A mí el fútbol me gusta más propositivo. Me gusta más buscando agredir al rival que tratando que no te agredan. O sea, son puntos diferentes y es cuestión de gustos. De repente los resultados, por lo menos los que yo tuve dirigiendo, no fueron tan buenos. Si no, no estaría aquí. Seguramente estaría dirigiendo. Pero te lo has pasado más a gusto. ¿Algún equipo? ¿Eh? ¿Te lo has pasado más a gusto? No, siempre. Ahorita, por ejemplo, no. Te había saludado, Janeth. Perdón. Te he traído al balón. Entonces, para ti el tema son los jugadores. Pero ¿cómo te pueden dar gusto de que no esté el técnico? No por la operación, no va a estar, porque no sabe manejar los partidos. El responsable del equipo. No sabe cerrarlos. Pero... Los cambios son cuestionables. Los cambios a veces, a veces, no siempre, no le han funcionado. Para mí ha hecho algunos cambios donde ha perdido, fíjate, ha tratado de mantener la ventaja y ha sacado a hombres que, en mi opinión, eran importantísimos al frente. Entonces... Y está metiendo más gente, acumulando gente atrás. O sea, no... Y el acumular gente atrás no significa que obviamente quieres... Bueno, significa claramente que quieres cerrar un partido, ¿no? Yo, por ejemplo... Pero no lo hace bien. No, no. Entonces, ¿quién no lo hizo bien? Si él metió los elementos para cerrar un partido... Hace un par de... Hace un par de... Es problema que los jugadores que entraron no lo hagan bien. Hace un par de... Hace un par de partidos, cada vez que tomaba la pelota, que no le gusta al señor, quiero aclarar, Brian. Ah. Ajá. Era un peligro para el rival. O sea, tenía un desequilibrio. No sabe definir, Rafa. A ver, hombre, tuvo con poco ángulo de tiro. Tú sabes la dificultad. Sí. Cuando tú entras por un costado, tu dificultad para competir es mayor si entras por el centro. O sea, el campo de acción que tienes para poner la pelota, colocarla lejos del portero, en un ángulo de tiro cerrado, como regularmente entran los que juegan por los costados. Bueno, en ese partido nunca entendí el cambio. O sea, ¿cómo vas a sacar al jugador que cada vez que tomaba la pelota desequilibraba? Y en ese cambio, ¿qué buscó? Ah, no, defenderla, mantener la ventaja. Cerrar el partido. ¿Con 30 minutos de anticipación? ¿Con 30 minutos de anticipación? No, 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 no. Además, me extraña que tú eres de la escuela de la volpista, que es como la del Rafa. Pero si no hagas un cambio para tratar de mantener la ventaja, se supone que al hombre que metes... No lo mantuvo. ...es un jugador que domina o tiene esas características. Bueno, ustedes como técnicos, porque los dos son técnicos, ¿no? Los dos son técnicos. Sí, señor. Él también es técnico. Sí, señor. Rafa, ¿tú sacas el título o en esa época no se pedía? Sí, sí, sí lo tienes. Yo ya soy ingeniero. Pero a lo que voy es, es culpa tuya si tú mandas un cambio a la cancha buscando cerrar un partido y que las cosas no salgan, o sea, y si el jugador se equivoca, es culpa tuya. Entonces es culpa de los jugadores. Para mí no, no te responde el jugador. O sea, tu intención es protegerte. Es que él dice que no sabe cerrar los partidos. No sabe cerrar los partidos, lo cierra mal, imagina, termina su frito contra el Cruz Azul y lo gana. Pero el cambio que ha metido es de un jugador de características defensivas. Para ti el problema son los jugadores. No lo ejecuta bien, pues claro que hay responsabilidad principal en el jugador. Hay cierta responsabilidad de los jugadores, claro que sí. Como Fidalgo. Y algún tal. Sí, bueno, pero de Fidalgo y de otros también. ¿Cuál otro? En el sector defensivo sobre todo, ¿no? Tres, por lo menos. Bueno, pero ¿por qué Fidalgo? ¿Se trata de Fidalgo? ¿El que se hizo expresar contra la Chivas? ¿Por qué se está...? A ver, espérame, en ese partido no estaba dirigiendo Jardiné. No, perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué lo traes ahorita? Como Fidalgo, ah, partido contra Nashville. Justo el que dijiste que no viste ese partido contra Nashville, justo ahí el señor Fidalgo comete un error también. No es de la liga, pero bueno. Es del todo. Por cierto, Pietra, el otro día dijiste algo. Chivas era el equipo que más aportaba en esta fecha FIFA. Cuatro. No, América siete. ¿Por qué? ¿Siete es más de cuatro? Bueno, entonces vamos a rascar en los surgidos de... Pero ya estás hablando de los siete ahorita. No, porque los que van a eliminatorias sudamericanas son directamente convocados, por Dios. Estamos hablando de la selección mexicana. No, yo dije fecha FIFA, no selección mexicana. El equipo que más aportó en fecha FIFA fue América. Primero que todo, dice el productor que mandes a estar siempre pendiente de todo lo que yo digo.